La Asociación de Colonias de Barranca Bermeja Azocoba definió la fecha para la realización de una nueva versión del Festival Gastronómico de Colonias. Bueno, la novedad es que están participando más colonias, 25 colonias están participando este año y con una gama de platos típicos de nuestra geografía colombiana. Bueno, los platos sobresalientes, está el cabro de sanguíl, el mote de ñame, mote de guandul, el sancocho de carne salada, el friki de la guajira, uno de los platos sobresalientes en ese festival. Del 3 al 4 de septiembre próximos ha sido la fecha para esta versión número 17 del encuentro con la gastronomía colombiana. Bueno, el 3 hay unos talleres, vamos a dedicarnos como unos actos académicos, talleres y conversatorios, el origen y el impacto que las colonias han hecho aquí en Barranca Bermeja. El festival inicia con una actividad académica el día 3 de septiembre del 4. En la plazoleta del cacique Pipatón expondrán sus platos típicos todas las colonias radicadas en Barranca Bermeja. Porque estas agrupaciones locales, además de muestras culturales, hacen parte de este festival. Bueno, sí, hay un grupo, una gama de artistas netamente barranqueños, buenos, que van a estar en tarima, unos 7 o 6 grupos, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. El festival de colonias es un evento institucionalizado que cuenta con amplio reconocimiento entre los barranqueños.